Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como pueden ver nos encontramos en Build About Port Treasure o Construye un Barco para el Tesoro y bueno como lo pueden ver en esta ocasión estamos acá con nuestro personajito todo feo con un script nuevo sin que que les va a servir y para esto les traigo la nueva actualización del Luna que muchos me habían estado diciendo que tenía problemas pues ya está actualizado y como pueden ver aquí estamos utilizando este Autofarm para sacar monedas de manera 100% ilimitada y gente este script les va a servir en Luna pero también les va a servir en Solara y en otros executors más así que ya saben recuerden que tanto el script como este executor lo van a poder conseguir con el link que les dejo en los comentarios y sin nada más que decir pues vamos allá con el videito y bueno gente aquí ya estamos con el executor recuerden que para descargarlo ustedes siempre 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 tienen que tener su antivirus desactivado que como les muestro yo la protección está desactivada así que lo que vamos a hacer ahora es con este archivo que les va a venir ustedes le van a dar clic derecho y extraer todo o si tienen WinRAR le dan a extraer aquí para que de esta forma les deje esta carpeta y dentro de esta carpeta vamos a encontrar el este Luna y un DLL así que simplemente le damos a ejecutar esto y como pueden ver funciona como un bootstrapper ya que no sale pues todos los archivos muchas personas se están comentando que está desactualizado pues salió una versión super random así que ahí está y ahora vamos a ejecutar Blockstrap para poderlo inyectar para que ustedes vean que efectivamente funciona aquí ya se abrió el Roblox así que vamos a entrar a la juego de la base Plate para poder acá ejecutar o bueno inyectar como tal así que bien una vez tengamos el juego abierto ustedes presionan este botón para que inyecten y como pueden ver nos dice que está inicializando aquí en el exploit nos dice que ya se inyectó y aquí la bolita verde nos indica que todo está funcionando perfectamente ahora vamos a hacer una comprobación de UNC y bueno aquí ya tenemos el script pegado recuerden que este script lo van a poder conseguir en la página que les dejo y vamos a darle a Execute una vez ejecutemos vamos a presionar F9 y bajamos hasta acá como pueden ver donde dice que tiene un 70% de UNC así que gente acá está la nueva versión de este executor espero que les haya gustado este videíto cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videíto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!